¿Qué más puedo pedir si estoy aquí contigo? Y en cada amanecer y me regala un suspiro ¿Qué más puedo pedir si viviré lo que pido? Y un farolillo de gel alumbre nuestro camino 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 que me llaman las atencion los cocistas vienen a mi que me llaman las atencion en la cosita de mi barrio y la plaza San Juan de Dios en la cosita de mi barrio La sabera de San Juan de Dios Que pa' mujeres bonitas Las de Micaí Que parten los corazones Con sus sacas Con sus sacas y mares Ay, con sus sacas Que pa' mujeres bonitas Las de Micaí Chucarrita con el alma Cuanto termino y no te veo Chucarrita con el alma A ver si regresas pronto A esa tierra A ver si regresas pronto A esa tierra A esa tierra Que en Aragón, Agustina Y en Caila, Lola Demostraron al mundo Ser española Ser española, Marey Ser española Llegará con Agustina Que en Caila, Lola Bueno, me gusta la tierra Oh, que en Caila Que en Caila Que en Caila Que en Caila Y en Caila Seguro Dime lo que tiene,ime lo que tiene carita de rosa, que dime lo que tiene, dime lo que tiene que está tan llorosa, que está tan llorosa, que está tan llorosa. que dime lo que quieres, dime lo que te pasa, que dime lo que quieres, carita, carita lecrosa. Gracias.